¿Era tan misógino como se le pinta a Arthur Schopenhauer? Bueno, quienes han escuchado algo de su obra El Arte de Tratar a las Mujeres o aquella anécdota en la que acaba por lanzar a una anciana por las escaleras, la mayoría podría concluir que sí. ¿Pero qué tal si te digo que Schopenhauer en su obra no estaba criticando el concepto global de la mujer, sino ese ideal femenino de fines del siglo XIX? ¿Y qué tal si te digo que hasta el final de su vida sintió admiración genuina por ciertas mujeres y admitió que si más como ellas salieran del molde, llegarían más lejos incluso que los hombres? Bueno, con ello venimos a continuación. Así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar bien interesante. Debo confesar que hace algunos años quería hacer una reseña del libro El Arte de Tratar a las Mujeres, pero como pensé que sería cancelado solo por decir que lo he leído, pensé de mejor abstener. Sin embargo, creo que de esta forma tengo un poco más de chances de hablar de esta obra. Y, para los que no me conocen, tengo que decirles que soy feminista. No soy radical, pero sí que abogo por la igualdad de géneros. Y creo que el sexo biológico no determina tu rol en la sociedad. Y, ya para que se comprenda en líneas generales, como puedo defender un pensamiento como el de Schopenhauer, y a su vez declararme feminista, diré que en general la respuesta es porque he leído a Schopenhauer. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué cosa es ser misógino? Misoginia viene del griego misoginia, que viene de mis, que significa odio o aversión, y ginia, que significa mujer, lo cual en suma es aversión, rechazo, desprecio o odio hacia las mujeres. Y algunos autores añaden por el hecho de ser mujer. Pero claro, esto hay que tenerlo con pinzas, porque aquí hay una sutil pero importante diferencia que muchos no reconocen, que es el hecho de ser mujer. Es decir, el pensamiento de quienes proponen que si naciste con un aparato genital femenino, tienes un cerebro inferior al del hombre, eres más débil, eres de poco valor, y no puedes hacer nada para cambiarlo. Y por otro lado tenemos la misoginia cultural, que es el pensamiento de quienes odian o desprecian el rol de la mujer en la sociedad. Cosa que en el presente nos resulta un tanto paradójico, ya que muchas feministas extremistas acaban por ser tan misóginas como los ultraconservadores, al odiar la imagen de la mujer como ama de casa, como mamá, o como ser de carácter pasivo. En resumen, está la misoginia que aborrece a la mujer por su esencia, y la que aborrece a la mujer por su accidente. Es decir, por cómo es de acuerdo a su contexto, o por cómo es de acuerdo a sus referentes. Ahora bien, mi tesis es que si admitimos que Schopenhauer es misógino, porque como dato curioso Wikipedia lo pone como ejemplo de pensamiento misógino, tendría que ser del segundo tipo. ¿Por qué? Pues bueno, tiene que ver mucho con sus referentes. Veamos, el referente más determinante de la vida de Schopenhauer podría ser su misma madre, con quien tendría una relación tan, pero tan mala, que tras la muerte de su padre, él la acusó de menospreciarlo y de serle infiel. A ver, Johanna Schopenhauer, la madre de Arthur, era lo más aljado del tipo de mujer que te puedes imaginar de su tiempo. Ella era escritora, promotora literaria y filántropa. De hecho, era conocida porque fue la primera mujer alemana en publicar libros sin pseudónimo. Ella se había casado con un comerciante de buena fortuna llamado Heinrich, sobre el cual confiesa ella misma en su autobiografía que lo amó en su justa medida, aún siendo consciente de que su felicidad dependía en gran parte de la renuncia de ambos a su voluntad. Arthur perdió a su padre a temprana edad en circunstancias poco claras. Se presume que fue por un suicidio. De manera tal que es muy conocida una carta que el mismo Arthur manda a su hermana, en la que el filósofo se queja de que su madre andaba de fiesta en fiesta en su salón, mientras su padre agonizaba al cuidado de un empleado suyo. Es más, Arthur tenía la impresión de que su madre tenía un amorío con un joven a espaldas de su padre, lo cual hizo que su resentimiento hacia ella creciera cada vez más y más con el tiempo. Su madre a su vez le eliminaba mucho a él su mal carácter, su pesimismo y todas esas cosas por las cuales se le odia o se le celebra hoy en día. Con todo, lo que sí nos queda claro es que al margen de lo que pasó o no pasó, había una incompatibilidad de caracteres. Sin embargo, esto no impidió contra todo pronóstico que hace en los últimos años de vida de Johanna, tanto Arthur y ella mantuvieran una correspondencia relativamente cordial, entre la cual el mismo Arthur se ofrecía a ayudarla tanto a ella como a su hermana cuando perdieron toda su fortuna en una crisis económica. Ofrecimiento que no obstante Johanna rechazó de cuajo. Tiempo después, Johanna conseguiría, gracias a sus contactos, una pensión por su obra y con ciertas dificultades pudo conseguir llevar sus últimos años de vida y también dejar una cierta herencia para la hermana de Arthur, Adele. Arthur, a la sazón, siempre tuvo una buena relación con su hermana en comparación con su madre y mantuvieron también una correspondencia cercana hasta que Adele falleció. En el interín, Arthur Schopenhauer vivió una vida de solterón, rentando habitaciones en diferentes ciudades, acompañado siempre por un perro poodle llamado Bats, al que dicen las malas lenguas que cuando se enfadaba lo llamaba hombre. Así pues, a priori tenemos ya dos precedentes con los cuales nos podríamos apresurar a tachar a Schopenhauer de misógino. Primero, la mala relación con su madre, la cual fue determinante según opina Bertrand Russell en Historia de la Filosofía, pero también su desprecio general por todo ser humano, con lo cual una primera objeción que tengo es que más que misógino, era misántropo. Ahora bien, existe otro argumento, menos documentado pero más popular sin embargo, que es el asunto con la costurera Caroline Louise Marquette, de quien algunos dicen que era una anciana cuando se dio lo sucedido, pero en realidad era una mujer de 47 años. Parece ser que en una estancia de Berlín, Schopenhauer y esta mujer tuvieron una discusión. Algunos dicen que era porque ella no lo dejaba dormir y otros que, bueno, la mujer había entrado a la habitación a robar. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Marquette lo demandó por empujarla por una escalera tras una violenta discusión. Schopenhauer alegó por su parte que Marquette se había lanzado a propósito para demandarlo, pero lo cierto es que tras un proceso que duró como 6 años, la mujer consiguió que Arthur le pague una pensión vitalicia, diciendo que gracias a esa lesión causada por la caída por la escalera, no podía trabajar más. La cuestión es que Marquette vivió como 20 años más, y cuando finalmente expiró, Schopenhauer bromeó en su diario apuntando lo cual quiere decir en latín, nada relacionado al trasero, sino muerta la anciana, muerta la deuda. Bueno, sea un amargón de Schopenhauer o una exageración de la mujer, lo que no quiero es cuestionar la sentencia. Pero lo que sí quiero opinar es que dada las circunstancias, el sexo de la víctima en este caso no tiene mucha relevancia. Es decir, no parece que Schopenhauer la haya atacado por el hecho de ser mujer. Si la atacó era porque simplemente Arthur era como medio estúpido y no tenía mucho trato social. Para ello bastaría analizar lo que decía de Hegel, pero bueno, eso ya será tema para otro video. Ahora bien, un tercer elemento a considerar es finalmente el arte de tratar a las mujeres. Un ensayo publicado en 1851, que a su vez es una obra de vejez del autor, ya que Schopenhauer fallecería nueve años después de esta publicación. Filosóficamente hay que decir que esta obra no es muy relevante y aunque tiene unos pensamientos interesantes, yo creo que las reflexiones son más bien hilarantes, hay que tomárselas como humor. Y sí, he dicho hilarantes porque cuando lees el libro te da la impresión de que estás en una especie de stand-up comedy donde escuchas el típico comediante que bromea un poco sobre ese tema y ya sabes que lo aborda pasándose un poquito más de la raya, pero que justamente te resulta gracioso por esa misma incorrección. Pero bueno, vamos con las citas. Y esta primera es para mí la clave con la que hay que entender este libro. La encontramos en el primer capítulo. El sexo femenino, de baja estatura, de hombros estrechos, de caderas anchas y de piernas cortas, puede ser llamado el sexo bello solo por el intelecto masculino, nublado por el instinto sexual. En pocas palabras, toda belleza femenina reside en este instinto. Las mujeres son sexus sequitor, el segundo sexo, que desde todo punto de vista es inferior al sexo masculino. Por ello, hay que respetar la debilidad de la mujer. Sin embargo, es extremadamente ridículo profesar veneración a las mujeres. Ello nos rebajaría incluso a los propios ojos de ellas. A ver, esto que a priori puede sonar muy duro, trae consigo una gran verdad, que en las próximas páginas Schopenhauer intentará demostrar. Primero, que esto de la belleza femenina es una cuestión biológica, ya que ante los ojos de otra especie, hombre y mujer son tan parecidos como un gato y una gata. Luego, Schopenhauer se dedica a argumentar a favor de la inferioridad de la mujer, respetando también esa misma debatible inferioridad, que yo creo que es más una visión de su tiempo que otra cosa. Y esto lo vamos a ver luego. Pero lo importante es, aquí de momento, establecer algo que incluso las feministas más extremas rechazan, que es el trato especial, la condescendencia o la veneración a lo femenino por el simple hecho de ser femenino. Las mujeres solo sirven para curarnos y educarnos durante nuestra infancia, precisamente porque son pueriles, tontas y miopes. En pocas palabras, se quedan toda la vida como niñas grandes. Ellas ocupan un escalón intermedio entre el niño y el hombre, que viene siendo el verdadero ser humano. Y sí, es un pensamiento duro, bastante incorrecto, no se le puede negar. Pero como decía al principio, si es que vamos a calificar a Schopenhauer como misógino, debemos tener en cuenta la idea de mujer que tenía Arthur según su experiencia. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la obra, a la sazón, está cargada de expresiones como a mi modo de ver, según yo veo, desde mi experiencia, etc. Además, las cartas sobre la mesa, expresiones similares Schopenhauer ha tenido sobre los hombres en otras obras como para Erga y para Lipómena. La mayoría de los hombres no son capaces de pensar, sino solo de creer, no son accesibles a la razón, sino solo a la autoridad. Pero vamos, ¿por qué digo que la postura de Schopenhauer es más bien una crítica al rol femenino que a la mujer en sí? Veamos. En conjunto, las mujeres son y permanecen como los más radicales e incurables filisteos. Por ello, dada la absurda legislación que les permite compartir la clase y el título de sus esposos, ellas son las constantes instigadoras de las ambiciones no nobles del hombre. Y, por tanto, debido a la misma cualidad, su predominio y su influencia de determinantes son la ruina de la sociedad moderna. Por tanto, sería deseable que también en Europa, a este número dos del género humano, se le asignara el lugar que le corresponde por naturaleza y que se pusiese freno a este exabrupto de las damas, del cual no solo se ríe Asia, del cual también se hubiera reído Grecia y Roma. Entonces, la crítica de Schopenhauer, a mi modo de ver, va más hacia la posición que asumía la mujer en su tiempo, la cual, si la vemos desde una perspectiva utilitarista, tendríamos que decir que su rol en los tiempos de Schopenhauer no era muy distinto tampoco al de la Edad Media, salvo honrosas excepciones. De hecho, gran parte del disgusto de Schopenhauer hacia las mujeres en su obra se ve materializado por frases como damas, entre comillas, o las reinas de la sociedad. Y esto en relación a un orden social en el que las mujeres, como veía él a su madre, quizás, se sentían empujadas a buscar a un hombre que gozara de cierta posición social para poder tener ellas ese mismo estatus. Si se pudiera castrar a todos los bribones y encerrar en un convento a todas las tontas sin cerebro, si se pudiera asignar a todo hombre de carácter noble un harén eterno y proveer a las doncellas dotadas de ingenio e inteligencia verdaderos hombres, pronto nacería una generación que eclipsaría la época de Pericles. Esta última reflexión que podemos encontrar en las últimas líneas de su libro, aunque claramente utópica, nos hace ver que Schopenhauer tiene algo de esperanza en cierto tipo de mujeres, y si no, al menos admite que hay capacidad de ingenio e inteligencia dentro de la mujer. Con lo cual, lo que yo puedo concluir es que Schopenhauer no detestaba a la mujer en sí, sino esa imagen idolatrada, de fémina comodona, sin estudios, sin ingenio, la cual valía más por su posición social o por su belleza, estamos hablando de su tiempo, que por lo que ella misma aportaba en la sociedad. Ahora, junto a esto, hay que tener en cuenta de que algunos años después de la publicación del ensayo, Schopenhauer fue a posar para la escultora Elizabeth May, quien la retrató en este busto. Y se sabe que él quedó muy impresionado con el talento del artista, a tal punto que afirmó, según Rudiger Safransky, en Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, que Arthur comentó entre sus amistades, Todavía no he dicho mi última palabra sobre las mujeres. Creo que si una mujer logra retirarse de la masa, o más bien elevarse por encima de la masa, crecerá sin cesar y más que un hombre. Creo que hasta finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, en la medida que la sociedad se fue abriendo más hacia la igualdad y permitiendo el acceso a la educación y a las mismas oportunidades que los varones, fueron apareciendo más de aquellas mujeres que se elevaron por encima de las masas. Mujeres que no solo brillaron porque eran bonitas o por ser un apoyo a su marido, sino por su propia inteligencia. No conocería a Schopenhauer casos como el de Marie Curie, doblemente ganadora del premio Nobel, siendo además la primera mujer en ganar aquel galardón, a tal punto que la misma academia sueca debatió si debían mencionarla a ella y no solo a su esposo. A propósito, hay una buena película de Marie Curie que recomiendo ver que es Radioactive, la cual narra la vida de la científica de una forma bastante onírica. Ojalá la puedan ver por allí que está en un conocido servicio de streaming. En fin, estos han sido mis argumentos. Para terminar diré que yo creo que el ensayo de Schopenhauer en general es más cruel que lo que debería hacer al referirse con las mujeres. Creo también que hay mucha incorrección de su parte, de por medio, y que hay cuestiones debatibles y prejuicios que incluso venimos arrastrando el día de hoy. Como por ejemplo, aquellos de quienes proponen que el cerebro de la mujer funciona diferente al del hombre. Así que ya te tocará juzgar a ti si es que en efecto, en el sentido estricto, se puede decir que Schopenhauer era o no misógeno. Yo creo que más bien si es que estaba en contra de algo, era en contra del rol de la mujer en su sociedad. Y no tanto a la mujer como ser humano femenino. Pero esa es mi opinión. Y me gustaría leer la tuya en la caja de comentarios. De momento, y si es que te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que pinches la campanita para estar atento siempre a todas las notificaciones. De momento se despide de Tito Mío Josué esperando verte en una muy próxima oportunidad. Espera, hasta atrás. Chau. 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 Chau.